9 y 30 de la noche, el Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 848 de hoy lunes 14 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Culona Noche es... 5, 2, 2, 3. Nuestro número ganador es 5223, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador es 5223. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.